Como era la legislación de este pleno, propuesta conjunto de acuerdos con el periodo de los siguientes, el país en general, hasta viento, son una situación de reto cierto, ya que han sido realmente afectados por diversos eventos climatológicos, causando inundables, daños por los denominados desastres naturales. Además, específicamente en Tabasco, hemos subido inundaciones recorreros en los últimos cinco años, que han afectado de manera importante tanto a la infraestructura pública como a la economía y la identidad, la cual ha ido a la importancia de excelencia, y por eso, también, ha publicado el patrimonio de cada una de las familias trabajadoras. La falta de voluntad de quienes nos gobiernan, por favor, recordar el bien común de los trabajos, y la foca de comunidades y terceras acciones constitutentes, que permitan realizar una operación adecuada para evitar que las condiciones brutales, las consecuencias que le dan a todas las situaciones. Han necesitado la pérdida de su patrimonio, su empleo, así como su salud emocional y física. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Cresto Público, genera el seguro contra los derechos de la Corte Corte Corte, contratando a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la obra, por un monto de 400.000 millones de pesos, con la finalidad de proteger de sus costuras y viviendas de la población multidimente, en caso de desastres naturales, mismo, que será operado por la Secretaría de Hacienda y Corte Corte Corte. Asimismo, la presidencia de la República, a través de un comunicado emitido el 10 de junio de este año, manifiesta que el objetivo de este seguro es transmitir un uso más suficiente de los recursos de los puertos de desastres naturales, con PES, operando por la Secretaría de Gobernación, el cual tendrá una vigencia en un año, y busca potenciar los recursos de los puertos de los puertos de desastres naturales, permitiendo atender de manera futura las necesidades de la población afectada. En el caso de trabajo, según los publicados de los puertos publicados, en la página web oficial de la Secretaría de Gobierno del Estado, son los dos municipios que se encuentran en estado de emergencia. Con esta declaratoria se permite el acceso inmediato de los puertos, partidando los recursos, con el objetivo de mitigar los puertos de los puertos de desastres naturales, por lo que es importante que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se ha conocido las reglas de operación del seguro contra los eventos catastróficos. Y ya he mencionado para que el gobierno y el Estado acceder a este y pueda estar en posibilidad de atender, no sólo de manera inmediata a los hoy afectados por la realidad de la situación, sino que pueda atenderlo de una manera difícil y eficaz, en cuanto a las demandas en la rama, por los efectos de infraestructura humana, carretera, salud, hidráulica y educativa, así como de vivienda. Compañeros y diputados, como representantes de un pueblo que año con año ha sido padeciendo los estratos de las inundaciones, les invito para solidarizarnos y para que, en aras de capacitar los recursos que por los eventos y tratados que se obtienen en apoyo a los Estados y sus habitantes, a problemas de presente punto de acuerdo, donde se solicita a los funcionarios, a los representantes y el gobierno federal en el Estado de Tabajo, se presenten a la Junta de Educación Política para que vean como ser el mecanismo para acelerar los recursos de los seguros de los derechos catatróficos. De igual manera, estamos hablando de la Junta de Educación Política para que, en su calidad, y a los representantes de la Junta de Comercio Nacional, solicitan a los representantes de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Educación y Seguridad de la Norte de la Norte de la Norte de la Norte, de los Servicios Públicos, Manobras, para que se presente ante las justas de coordinación política de SH Congreso local y denle con el objetivo para acceder a los recursos del seguro contra los eventos catastróficos. Segundo, de igual manera, se solta la justa de coordinación política para que su candidato de ente a representante de SH Congreso local solicite a los representantes de la Secretaría y queridos públicos de la Secretaría de Gobernación y de Manobras accedan a presentarse en esta junta para los dirigentes antes expuestos. Se enganche ya para que a todos, especialmente el diputado Juan José Martínez Pérez. Es cuanto, diputado, excedente.